Cordial saludo estudiante del curso de actualización en inspección técnica vehicular en modalidad virtual diseñado por el Politécnico ICAF y en alianza con la Corporación Educativa Indoamericana. En este video se va a mostrar cómo debe desarrollar este curso. En primera instancia debe ingresar a un motor de búsqueda y buscar a la Corporación Educativa Indoamericana pueden escribir Indoamericana o Corporación Educativa Indoamericana y la cual en el primer enlace de búsqueda les va a aparecer la página principal de la Corporación Educativa Indoamericana. Aquí en la página principal se van a ir al menú de estudiantes, en el menú de estudiantes se van a ir al PAE y en el PAE se van a ir a Aula Virtual Ingresar. Aquí ustedes ya ingresan con su usuario que de manera predeterminada se dejó su número de cédula y la contraseña también es su número de cédula de manera predeterminada. Ustedes ya cuando hayan ingresado pueden cambiar esos datos para cambiar esa contraseña. Aquí ya es la visualización de nuestra plataforma virtual en la cual acaban a tener todos sus cursos. En este momento voy a ingresar al curso de actualización en inspección técnica vehicular. Ya aquí en la plataforma, esta es nuestra visualización de nuestro curso de actualización en inspección técnica vehicular. Aquí ustedes van a encontrar los anuncios que es la información importante que le van a dejar a los estudiantes. Aquí van a empezar a ver una serie de mensajes para que los puedan visualizar. Aquí me devuelvo. Aquí entonces ya van a encontrar la información del curso. Aquí tienen la bienvenida. Un pequeño video de cómo... De una bienvenida que hicieron en su debido momento cuando se lanzó este curso. Creo que muy buenas tardes todos ustedes se dan bienvenido. Vamos a silenciar los videos para que no nos afecte un poco el sonido que tenemos aquí en nuestra video tutorial. Acá pues tienen el cómo empezar. Entonces, cómo empezamos. Primero vemos la presentación del curso. Entonces, en la presentación del curso podemos ver todo el contexto. Podemos ver los diferentes módulos que son cuatro. Podemos ver las diferentes competencias que se van a evaluar. Y podemos desde aquí iniciar el curso de una vez con nuestro tema número uno. Como también podemos volver a la página principal. Podemos desplazarnos aquí abajo. Y aquí vamos a encontrar los cuatro temas. Ya les explico cómo es ese desarrollo. Acá podemos visualizar o poder conocer los participantes que están inscritos. Entonces, nos devolvemos. Aquí podemos ir al foro de avisos, de dudas o preguntas. Entonces, acá vamos a tener el foro de presentación o el foro de dudas o preguntas. En el foro de... Cualquiera de los dos foros, pues ustedes acaban de encontrar la información. Y lo ideal es que acá ustedes puedan ir respondiendo para hacer sus aportes en cada uno de ellos. Entonces, prueba. Le dan enviar al foro. Pueden adjuntar algún archivo. Le dicen que sí. Y aquí, pues, todas las personas pueden empezar a visualizar todo lo que ustedes van tipificando en el foro. Listo. Entonces, acá tenemos todos los foros. Y tenemos un foro de dudas y preguntas. Por si tienen dudas, preguntas, consultas sobre cualquier parte o información de revisión técnico-mecánica. Por aquí nosotros estaremos muy atentos para resolver todas sus dudas. Nuevamente volvemos a nuestra página principal. Entonces, ya podemos acá editar nuestro perfil. Entonces, podemos acá ir a configurar nuestras opciones. Aquí podemos nuevamente entrar a nuestro curso. Aquí en nuestro curso, entonces, podemos ir a la bibliografía del curso. Acá pueden ustedes ver toda la bibliografía que se utilizó en este curso. La pueden descargar. La pueden imprimir. Al momento de descargarla, pues, les va a generar un archivo en PDF. El cual pueden ustedes, aquí, el cual ustedes pueden llevar fuera de línea. Pueden imprimir. Pueden hacer cualquier actividad con ese documento. Listo. Aquí pueden volver nuevamente atrás. Y aquí van a encontrar este mismo video de la familiarización con el curso de actualización. Entonces, ahí lo van a poder visualizar. De ahí entramos ya a la unidad temática. Cómo se desarrolla el curso. Entonces, tenemos cuatro temas. Cada uno de los temas acá tiene su información. En cada uno de los temas, pues, los cuatro temas tienen la misma configuración que qué es. El tema uno. Vemos acá el título. Tiene unas lecciones. Este tiene una lección por acá. Y tiene dos lecciones. En algunos solo hay una lección. Entonces, tenemos acá los conceptos principales de lo que vamos a visualizar. Una pequeña información. Y vamos a encontrar un conocer, un comprender, un practicar y un complementar. El conocer, pues, es una lectura donde encontramos toda la información acerca de este tema. La cual, igualmente, la podemos descargar. La podemos imprimir, la podemos llevar fuera de línea. Aquí la encontramos. Aquí podemos avanzar al siguiente parte del tema, que es comprender. O nos podemos devolver atrás y ir uno a uno dándole clic. En el comprender, pues, es información adicional de manera muy gráfica para que ustedes puedan complementar lo que han aprendido. Nuevamente, se pueden ir aquí al tema uno. Listo, en el tema uno ya vimos el comprender, está el practicar. Entonces, en el practicar es una actividad para que ustedes, tal como lo dice su nombre, practiquen o pongan ese conocimiento en práctica de acuerdo a lo que les va diciendo cada una de estas actividades. Ahí pueden comprobar, les dice cuáles están bien, cuáles están mal, puedo volver a intentarlo, en fin. Y también está el complementar, el cual es información adicional para que ustedes puedan consultar. Esto es un documento que también lo pueden descargar, pero está con hipervínculos, que lo que hace es llevarlo o descargarle la... El elemento que está aquí mencionando, en este ejemplo, es la resolución 19200, que nos la descargó aquí. ¿Listos? Después de eso, pues, encontramos la lección 2, que tiene la mismo desarrollo, conocer, comprender, practicar, complementar. Ya en esta lección 2, o en la lección 1, en los casos de los temas que solo traen una lección 1, vamos a encontrar la actividad de evaluación. Se recomienda, antes de desarrollar la actividad de evaluación, se desplacen un poco más y observen la videoconferencia que se realizó sobre ese tema particular. Es una videoconferencia que está montada en una plataforma externa que es YouTube. Está aquí toda la información, también se pueden ir hasta YouTube para poderla visualizar de pronto con mejor calidad. Bueno, en fin, desde el celular, con el link, pueden agrandar a pantalla completa. Bueno, pueden hacer acá, pues, todas las funciones que brinda YouTube en estos casos. Listo. Después de que ustedes visualicen la videoconferencia, ahí sí se recomienda que realicen su actividad de evaluación. La actividad de evaluación corresponde a una actividad por cada tema y esta es la que le otorga un puntaje. Como están todas configuradas, tiene máximo dos intentos, especifica hasta cuándo está abierto. Entonces, todos van a estar abiertos hasta el último día hábil de cada mes. El límite de tiempo es 30 minutos y la calificación va a ser el promedio de los intentos que realice. Si realiza un intento, pues, esa va a ser su calificación. Si realiza los dos, le saca el promedio. Aquí le puede dar, reintentar el intento, el cuestionario, ingresa y empieza a observar todas las preguntas. Listo. Al llegar a la última pregunta, pues, le da a terminar el intento. Acá, pues, le permite validar si le falta alguna por responder, cuánto tiempo le queda y le digo enviar todo y terminar. Y de esta manera, pues, me va a aparecer aquí la nota que yo tuve y la nota final de este cuestionario. Recuerden que solo son dos intentos, yo ya los presenté en este ejemplo. Listo. Aquí yo ya puedo volver al curso para continuar con mi tema número 2, que tiene el mismo desarrollo. En este caso, este tema es número 2, no tiene lecciones, es una sola lección, donde tenemos el contexto, conceptos, conocer, comprender, practicar, complementar, actividad de evaluación y videoconferencia. Listo. Podemos seguir al tema 3 y después al tema 4 y con esto finalizar nuestros cuatro temas con nuestras actividades calificables. En caso de alguna duda o pregunta, acá tienen el docente virtual, que pueden enviarle un mensaje que van a estar para contestarle todas las preguntas que tengan al respecto. Ya cuando ustedes finalicen, deben de observar sus calificaciones, entonces aquí van a encontrar el menú de calificaciones. Recuerden que este curso se aprueba con 60 puntos sobre 100. Listo. Acá les va a decir cuánto es el puntaje que llevan o el porcentaje, que es el 60% sobre 100. Listo. Y al finalizar, pues, estará certificando el primer día hábil del siguiente mes. Listo. Se cierra el último día de cada mes. Esta es toda la información de nuestro curso. Espero adquieran muchos conocimientos, tengan muchas dudas y preguntas y nos las puedan elevar, que con muchísimo gusto estamos aquí para apoyarlos en todo este proceso de formación. Hasta luego. 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 ¡Gracias!